Me parece que te voy a morir, bonita La ruina se revisa con tu sonrisa Me tienes dos ojos sobre tu marita Ay, me parece que te voy a morir Sin creer, solo le diré No sé cómo lo creer Pero siento cosas como que venga a morir Solo le diré No sé cómo lo creer Pero siento cosas como que venga a morir Ay, me parece que te voy a morir Ya sabes, te voy a morir No sé cómo lo creer No sé cómo lo creer Para dónde draining Yф K ¡Gracias! 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 ¡Gracias,ños y millones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!